Por el trato, por cómo les enseñan, sobre todo cómo los tratan, ¿sí? Me vine a San Miguel, vine a jugar, jugué, cuatro años jugué. Vine por un año, me quedé cuatro. Los cuatro años, no por mi opinión, pero por la opinión de mucha gente, obviamente que fueron cuatro años muy lindos, vividos por la gente, porque bueno, fue la época en que el equipo jugó en la B nacional. En la B nacional, donde están ahora los Defensa y Justicia, el Caval, el Este Independiente, una categoría casi cerquita de donde están jugando Boca y River. Y bueno, hemos tenido un montón de partidos lindos y hemos disfrutado. Yo disfruté adentro de la cancha muchísimo, muchísimo. Y hoy estoy acá, ¿saben por qué hoy estoy acá? Porque cuando yo jugaba en San Miguel, Julio, él trabajaba ya también con los chicos. Y de esa época él me conocía. Y me invita, ¿saben por qué? Porque yo considero que creo ser una buena persona porque él se acordó de mí. Yo me fui en el año 2001 de San Miguel. Y hoy estamos en el año 2013, pasaron 12 años. Y yo después de 12 años volví otra vez acá. Y yo acá entrenaba y entrenaba ahí y jugaba allá. Y por intermedio de Julio, hoy estoy acá, que obviamente, nuevamente le agradezco a él. Porque a mí me encanta hablar con ustedes. Yo por ahí seguramente, por ahí a algunos los aburro. Pero a mí me encanta hablar con los chicos, me gusta contarles cosas, me gusta contarles las experiencias. Me gusta que los papás también escuchen. Que para los papás también hay un reto, ¿viste? Yo soy una persona que defiende mucho al chico, al niño. Me pongo muy en contra de los papás cuando los papás los hostigan mucho a los chicos. Y los obligan a que te rastre un vuelo abajo el arco y parece que se nos viene el mundo abajo. Y no es así. Están aprendiendo. Es una etapa de aprendizaje. Jorge, por ahí, Jorge algo lo aprende más rápido que Enzo. Y Enzo por ahí aprende algo más rápido que Jorge. Porque no vamos todos iguales. Esto es como el colegio. Esto es como el colegio. Te vas a encontrar con chicos que a los 5 años saben leer. Y tenés chicos que a los 6 y 5 años no saben leer. No quiere decir que el que no sepa leer, el día de mayo no va a saber leer nunca más. Cada uno tiene un ritmo de aprendizaje natural. Natural. O sea, no somos máquinas. Somos seres humanos y nos equivocamos como muchos. En realidad nos equivocamos todos. Lo bueno es reconocer que uno se equivoque y tratar de no volver a cometer el mismo error. Eso es lo bueno. Me gusta que los papás estén presentes. Yo tengo... Esta es una campera de mi escuela de fútbol. Yo tengo escuela de fútbol en zona sur. Y me gusta mucho hablar con los padres. Me gusta mucho haceros participar a los padres. Para que también ellos escuchen y vean. Porque a mí lo que me interesa, creo que a ustedes también les interesa, pero por ahí a veces, por este ímpetu y cómo está hoy el fútbol, no de que parece que estamos... Hoy no estamos formando jugadores. Hoy tratamos de formar máquinas y ver a ver cuál es el que primero llega a primera y cuál es el que nos salva. Y acá no nos salva a nadie. Acá lo que hay que es darles a ellos la libertad y ustedes tienen que ser acompañantes de ellos. No hay que obligarlos. Y sobre todo, algo importante. Creo que la mayoría, después de un partido, cuando vamos a casa, charlamos del partido. Y cómo te fue, y qué hiciste, y por qué cerraste ese gol, y por qué no cabeceaste, y por qué la dejaste picar y te pasó por arriba. Y yo creo que me parece que en ese punto, en ese punto, lo que tenemos que hacer, ustedes como papá, lo que tenemos que hacer, si ellos cometieron algún error, se lo tenemos que reforzar, pero de manera positiva. O sea, si tenemos una situación en que un nene hace un gol en contra, ¿por qué vamos a la casa y lo tenemos que retar? Porque se hace un gol en contra. Si ya la situación pasó. O sea, en vez de retarlo, decirle, pero ¿por qué te retar? ¿Viste lo que pasó? Por culpa tuya perdimos el partido. Y fijate lo que nos pasó ahora, quedamos dos puntos del primero. Y fijate... Si es una situación que ya pasó, y pasó durante el partido. Me parece que lo bueno sería decirle, listo, no te preocupes, no pasó nada, la próxima vez tenés que fijarte que esto es de esta manera o de otra manera, y ahora andá a ver la tele, andá a ver los dibujitos. Y se terminó la historia, porque yo mismo cuando jugaba, ya grande, también me hacía mala sangre. Pero ¿saben cuándo a mí se me iba la bronca por haber perdido un partido, o haber tenido un mal partido? Cuando llegaba a mi casa, yo entraba, abría la puerta de mi casa, la veía a mi hija, la veía a mi mujer, y para mí el fútbol ahí había terminado. Tenía que hacer mi vida normal, como cualquiera. Ellos lo mismo, ellos terminaron de jugar acá, fueron a casa y tienen que continuar con la vida. Recuerden, esto es importantísimo, recuerden que ellos son chicos, y son chicos que les gusta jugar a la pelota. No son profesionales que tienen responsabilidad, ellos están para divertirse. Si no disfrutan en esta etapa de la vida, ¿cuándo la van a disfrutar? Porque después, lamentablemente, al ritmo que hoy vivimos, es difícil disfrutar la vida. Nosotros, como grandes, no disfrutamos la vida. Yo disfruto así, con ellos, hablando, charlando. Cuando estoy en la escuela de fútbol, que me gusta enseñar, me gusta explicarles trabajos a los chicos, me gusta ver cómo ir corrigiéndole cosas. Yo disfruto así, que calculo que los profes también disfrutan igual. ¿O no, profe? Bueno, lo que puedo decir.